América, América América, América, gigante país América, América, ya estamos aquí Donde la gente ríe, de costa a costa el cielo azul Todo es posible en América Hay que seguir este largo viaje Si no, aquí, yo me quedaría Y después, cuando esta aventura acabe bien Quiero volver a América América, América La tierra sin fin América, América Ya estamos aquí Aquí donde el sol nace Donde los sueños son verdad Todo es posible en América Hay que seguir este largo viaje Si no, aquí, yo me quedaría Y después, cuando esta aventura acabe bien Quiero volver a América América, América América, América Gigante país América, América Ya estamos aquí Donde la gente ríe, de costa a costa el cielo azul Todo es posible en América Todo es posible en América